¡Ahí está! ¡Hola gente de Febo, Youtube! ¿Para qué te pusiste el coso? Estamos de nuevo filmando Bueno, estamos acá todos reunidos para morfarte como hijos de puta No sé para qué Ale se puso esto el coso en las manos y le dije nomás apretar el botón para... Ya estamos acá, en mi casa, volviendo estamos cuatro, esperaba que fuéramos más pero... Somos número par y eso nos da para hacer las preguntas que tenía planeado Hay un pedido que se me va a quedar atrás con el de Julián, pero bueno Va a ser otra vez, ya fue Para fin de año quedaría Sí, que encima lo estoy llamando desde la 12 Todo el tiempo lo llamé Una parte de Julián se la pierde Ya la cagaste Y pensando que yo siempre era el que... Así es Tomá dale con el trapo, boludo Y me pasaste la mayonesa a mí ¡Ay, hombre! ¡Qué locura! Sí, somos todos hombres de nuevo Había invitado mujeres, pero no quisieron venir No O no me avisaron, nunca, nunca me respondieron ¿Mujeres? ¿O una mujer? ¿Macho men? Sí, vamos a dejarlo así Sí, era Ana, ya lo saben todos Trinidad también, pero tampoco me respondió Algunas personas más Una que iba a venir, pero al final la rajé Personita del sábado Chachán Que parió, que ya te puté en el video anterior No le digo nada más, pelotuda Bueno, estoy con Nico ¿Cómo andan? Mister Afro El Afro es lo más Estoy con Diego ¿Qué tal? Party Man, si se acuerdan Ya ponen sándwich en la mano Sí, compramos un pan lactal porque tenemos a... Ah, hola Y el que puso... Y el sándwich que está más interesante Y vos, sándwich, ¿cómo la estás pasando? Eso fue por boludo Sé que estamos morfandos, ¿no? Una hamburguesita No tiene ni idea la gana que tengo yo de comer party y... 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 Sí, bueno, era como la introducción Esto no hace falta, es algo muy largo porque tenemos hambre Exactamente Así que... Y la panza es brinda Así que bueno Hagamos un brindy como hacemos siempre Ahí está No sé, para meterle pelotuda Ya dije, por la muerte los son nuestros enemigos Vamos a decir Para seguir en lo que resta del año y de la mierda Ahí está Brindy Falto Diego Ahí está Casi me tiró Con las mismas siempre Vieron que están las choc... Falto querés chocar Buuuu Y no es de loco porque me tiraron la levita ahí No estamos haciendo propaganda pero es muy bueno Es el que es bueno Ah, bueno Fijo que apreté bien el botón Esto es todo por ahora, como siempre digo Sean sintonizados Y después nos vemos Hasta tarde ¿Le di? No Yaarme Yaarme estás Prácticamente Adiós Así...